La competencia fue el 10 de noviembre en recreo y fue el último torneo del año que fue un zonal. Bueno, ¿cómo fue a lo largo de todo el día? ¿A qué hora llegaron y cómo se fue desarrollando el torneo? Llegamos a las 11 de la mañana ya. La jornada se hizo muy extensa porque había muchas chicas de libre y competimos a las 8 y media. Bueno, para refrescarle la memoria a la gente, contanos un poco acerca de cuál era su propuesta. Nuestra propuesta era la MoMA y consiste en que éramos unas guerreras en busca de un dragón y teníamos una compañera que hacía cualquier paso. Bueno, este fue la última competencia del año. Y nuestro puntaje se sumó con el torneo provincial y con el primer torneo del año que fue el zonal, que fue en marzo. Y por la sumatoria de ambos puntajes obtimos el primer puesto. A pesar de ser la última competencia del año, ¿cómo se fueron preparando para, en esta oportunidad, la competencia que participaron? Seguimos entrenando una vez a la semana, cuatro horas con el profesor de Rosario y dos horas en la semana con Aldana. Esta, al ser la última competencia, ¿ya están terminando los entrenamientos o queda algo más? Seguimos entrenando para el año que viene. ¡Gracias!